Con nosotros será el protagonista de la jornada, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ministro, bienvenido, buenas noches. Hola Daniel. Sabemos, Ministro, que esta reforma beneficia a quienes sean dueños o accionistas de empresas desde una pequeña pyme, digamos, hasta una empresa grande. ¿En qué beneficia al resto de los chilenos que no tienen esa participación en la empresa? Bueno, en primer lugar es importante entender que lo que ha ocurrido hoy día. Hoy día se aprobó el proyecto de monedasión tributaria. Este proyecto tiene poderosos incentivos para crecimiento, inversión, empleo y hacerle la vida más fácil a las pymes. Estamos mejorando el régimen pyme. Hoy día llamado régimen pro pyme. Nosotros habíamos enviado una... Ahí le cambiaron el nombre, cosa que de repente hacen en el Congreso. En vez de cláusula pyme, ahora se llama régimen pro pyme. Estamos encantados con tener el nuevo régimen pro pyme. Que les va a hacer la vida mucho más fácil. Reduce la tasa de impuestos a la pyme de 27 a 25. Hoy día hay pymes que pagan el 27%, otras el 25. La uniforma. Y va a ser un único sistema para la pyme. Un régimen en que se cobra impuestos por retiros y completamente unificado. En temas de plata, ¿cuánta inversión hay en eso? ¿Cuánto se deja de recaudar por este beneficio a las pymes? Se deja de recaudar. Es para todas las empresas. Hay que entender que este... Ah, bueno. Hay uno que es el beneficio a las pymes y el otro que es la integración. La integración a través de todo el sistema. Pero lo que hay que entender... Porque muchas veces se hace una caricatura, Daniel, de esto. La caricatura es que se dice, oye, esto beneficia a los más ricos. Eso es falso. Y yo quiero desmentirlo categóricamente. ¿Y por qué? Porque hay 170.000 pymes hoy día que están en el sistema semi-integrado. Es decir, que están sufriendo las consecuencias de tener un 65% de crédito. Es decir, están pagando sus socios o accionistas un 9,5 puntos más. O sea, hay otras pymes que están en el régimen atribuido. Y este régimen atribuido tiene integración. O sea, hoy día hay integración en el sistema atribuido, en el sistema que tenemos en el sistema tributario actual. Pero hay otras. 170.000 empresas que quedaron en el sistema integrado y se van a ver favorecidas. Pero más interesante que esto, uno lo puede hacer por empresa o lo puede hacer también por personas. Hay 710.000 personas contribuyentes que están en el tramo exento del global complementario o en el tramo del 4% y que se van a ver favorecidos porque están pagando algunos sin saberlo. Algunas personas que nos escuchan sin saberlo pagan el 9,5% porque les queda un crédito que es inferior al que van a tener hoy día. Pero, ministro, hay una tercera forma. Son 700.000 personas. Entonces, esta idea de que esté el 1% más rico se desvirtúa con los números. Ya, está bien. Pero usted dice número de empresas, las 170.000 pymes, o número de personas, 700.000 personas beneficiadas. Pero en cantidad de plata, si ponemos la cantidad de dinero, el mayor beneficio efectivamente va a el 1% más rico porque son evidentemente quienes pagan más plata en impuestos y, por lo tanto, una rebaja les beneficia más en cantidad de dinero a ellos. Eso tampoco es cierto. Depende de cómo usted mide el beneficio. Por ejemplo, el beneficio total, la reducción de recaudación total en global complementario, son del orden de 490 millones de dólares. 220 millones de dólares están en el tramo más alto. Y los otros, ¿no es cierto?, alrededor de 270 millones de dólares, se distribuyen a los otros tramos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Además de, porque hay gente que, la gente en general no conoce algunos detalles que son importantes. ¿Sabe usted, Daniel, que con el sistema semi-integrado hoy día en Chile, a un chileno le sale más barato, desde el punto de vista tributario, invertir en el exterior que en Chile? ¿Cómo va a ser posible que un régimen tributario favorezca más la inversión de un chileno en el exterior que en el país? ¿Por qué? Porque para el exterior, por los tratados de doble tributación y otros convenios que tenemos, está 100% integrado. ¿Y cómo va a ser posible que a un extranjero le salga más barato, desde el punto de vista tributario, invertir en Chile? El extranjero tiene recuperación del 100% del impuesto pagado para el adicional, la generalidad de los extranjeros. No todos, pero los que tienen un tratado de doble tributación vigente o firmado con Chile. Y, por lo tanto, hoy día a un extranjero le sale mejor invertir en otro país. ¿Cómo va a ser posible eso? Eso se re... Eso se... Además, las rentas del trabajo y del capital. Un emprendedor, por ejemplo, un emprendedor que gana al mes 650 mil pesos. No debe pagar impuestos porque estamos exentos. Pero gentileza de la semi-integración paga 9,5%. Un trabajador que gana 650 mil pesos no paga nada. Ahora, usted dice 220 millones de dólares que van a los dueños de estas grandes empresas, digamos que... O sea, que va al tramo del 35%. Al tramo alto, correcto. Y hay que sumarle 490 millones de dólares para los extranjeros con este cambio. Hay que... Hay alrededor de 300 para el extranjero. Las cifras son alrededor de 500, un poquito menos de 500 y un poco más de 300 que son de extranjero. Pero ¿sabe lo que pasa con el tema de los extranjeros? Que nosotros estamos firmando todo el tiempo convenios de doble tributación. Por ejemplo, vamos próximamente a firmar un convenio de tributación con Holanda. Al firmar con Holanda, el grueso de esos 330 millones de dólares se evapora. Y eso ha sido la política de Chile. ¿Por qué se evapora? Porque pasa a tener 100% de integración Holanda. No fruto de la reforma de modernización tributaria, sino fruto del convenio de la tributación que vamos a hacer con Holanda y que tenemos prácticamente listo. Y aclarar esa cifra, ministro. Pasemos a la pregunta que le decía al principio. Todo esto tiene que ver con personas que son dueños de empresas, sean pymes o grandes empresas, o extranjeros también que invierten en Chile. ¿Qué pasa? Le pregunto de nuevo para quienes nos están viendo y dicen, yo no tengo una empresa, yo no soy pymes, no soy gran empresario. ¿En qué me beneficia la reforma? Bueno, salvando el tema de estos 710 mil personas, que no son pocas, y que, cosa interesante, de los 550 mil que están en el tramo exento, hay más de 400 mil cooperados, o sea, socios de cooperativas, que están en este, digamos, favorecidos. Bueno, ¿qué es lo que le pasa al resto de los chilenos? El proyecto en sí, la integración, las medidas de depreciación instantánea, que lo hemos adelantado al 1 de octubre. Una serie de facilitaciones para las pymes va a ser más fácil invertir. Por lo tanto, vamos a tener más inversión, más crecimiento, más empleo. Y eso va a ser un shock positivo para la economía. Hemos incluso aprobado que esto estaba antes en el proyecto, el primer día del mes siguiente, el beneficio de la depreciación instantánea, al momento en que se apruebe, en que se publique la ley. Hoy día quedó al 1 de octubre. O sea, independiente de lo que pase, el 1 de octubre de este año, el 50% de la inversión que se haga se va a poder depreciar instantáneamente, y a partir del 1 de octubre, proyectos nuevos, y para la Araucanía, región que es la más pobre de Chile, el 100%. Todo esto hay que probarlo por el Senado primero. Ah, no, no, claro, por supuesto. Hay un paso largo todavía. Usted me pregunta, aquí hay beneficios directos, que están bastante distribuidos, pero además, Daniel, porque usted me preguntaba esos 200 millones de dólares. Nosotros, dentro del acuerdo con que hicimos esto, en que participó Chile Vamos y participó la democracia cristiana, acordamos compensar, ¿y sabe cuánto compensamos? 450 millones de dólares con medidas de recaudación progresiva. O sea, todo ese efecto que me preguntaba, está más que completamente compensado. Ahora, lo que le preguntaba es, esto tiene que pasar por el Senado todavía. Ya hay claramente, sobre todo en la democracia cristiana en el Senado, bastante más dudas con el proyecto que había en la Cámara de Diputados. ¿Usted cree que tiene los votos en el Senado? Mire, yo creo que es algo que tenemos que trabajar. Vamos a conversar. Yo he visto buena disposición de algunos parlamentarios. Hay otros que han manifestado su disposición nula. Pero, ¿sabe lo que pasa? Que la disposición nula ya la hemos visto en la Cámara también. Nosotros fuimos capaces de hacer un acuerdo en la Cámara, pero un acuerdo que no los va a involucrar a todos. Estuvimos dispuestos a hacerlo con todos. Pero hay algunos que no quieren conversar, Daniel. No quieren llegar a acuerdos con el gobierno. ¿Está dispuesto a ceder algo de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados? ¿Algo que sea negociable de lo que se aprobó aquí para obtener los votos en el Senado? Yo creo que uno siempre tiene novedades que anunciar. Así es que no nos vamos a ir al Senado con las manos completamente vacías. Hay cosas que quedaron del proyecto que se aprobó en la Cámara que queremos mejorar, sin duda. Porque hay cosas que no se aprobaron del proyecto de la Cámara. Y hay ciertas cosas que yo creo que son importantes de que podamos incorporarlas. Y habrán otras cosas que surgirán en estas conversaciones. Por ponerlo así, nadie piensa, y generalmente ha sido así, que un proyecto que sale de la Cámara, aunque haya salido, y fíjese, importante, algunos decían que lo van a ganar por dos votos, tres votos, casi 20 votos la integración hoy día. Esa fue la... Pero va a haber cambiado en el Senado. En el Senado, por supuesto que vamos a tener conversaciones. Y el proyecto no va a llegar igual al que salió de la Cámara. No va a llegar. Algo que interesa mucho a la gente que nos está viendo. Segundo, ¿se aplica el IVA a las aplicaciones, como Netflix o Spotify, por ejemplo? ¿Significa que van a ser, desde que se apruebe esta ley, un 19% más caros ese tipo de servicios? No necesariamente, pero eso probablemente, porque eso depende de cuál va a ser la política de los proveedores, que va a tener algún efecto, pero es posible que también absorban algún efecto el impuesto. Hay una... En general, los impuestos no se traspasan completamente, sino que se traspasan de acuerdo a las elasticidades de demanda, como se dice... ¿Cómo le explicaría a las personas que nos están viendo y dicen, me van a cobrar más por un servicio que yo soy de clase media? Yo le explicaría lo siguiente. Yo le explicaría que este es un tema de justicia. De justicia tributaria y de equidad horizontal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la equidad horizontal? Que tenemos que tratar igual a las personas que están en las mismas condiciones. Y le quiero decir que esto no es solamente un tema de escritorio. Le puedo mencionar que la OCDE tiene una recomendación de aplicarle IVA a los servicios digitales. Cosa que, además, Daniel, fue aprobada por una altísima mayoría. No sé si usted tiene la votación, pero tenemos una mayoría de más de 120 votos contra 20. O sea, fue transversal en Chile Vamos y en la oposición. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que hoy día las plataformas digitales están compitiendo con las empresas tradicionales, las pymes con las cuales compiten acá, en total ventaja. Unas pagan IVA, están establecidas. Además pagan impuestos a la renta y las otras no pagan nada. Entonces, yo le pregunto por qué está perfecta la economía digital. Bienvenida a la economía digital, pero no puede andar la economía digital por la libre mientras los demás están sujetos a un conjunto de reglas. Hacen sus compromisos, se establecen, pagan impuestos a la renta y pagan IVA. Ministro, ¿y cómo les va a cobrar el impuesto del IVA a estas empresas que operan fuera de Chile? Mire, se lo voy a contar al tiro, pero solamente para comentarle un ejemplo. Ejemplo, Airbnb. Airbnb hoy día no se paga absolutamente nada en materia de impuestos. Pero el que pone un pequeño hostal con esfuerzo y paga el IVA y paga el impuesto a la renta, entonces, ¿cómo compite adecuadamente? Y la persona común y corriente que tiene una inversión y que arriende una casa a través de Airbnb o un departamento, ¿va a tener que pagar el IVA? Bueno, la ley chilena dice que el arriendo ha movlado si está sujeto a IVA. Si está sujeto a IVA. Oiga, pero si se establece como un hostal, ¿no es cierto? Y que hay muchos de esos, hoteles, hoteles pequeños, hostales, y también para todos. Todos pagan IVA. ¿Y por qué entonces el que se mete a través del Airbnb, el Airbnb sale libre de polvo y paja? ¿Y cómo les va a cobrar? Otro ejemplo. ¿Cómo les va a cobrar? Solamente para terminar un ejemplo más, el ejemplo del comercio. A mí me ha tocado estar en el barrio de Santa Isabel acá, barrio de artesanos. Y me dicen, no podemos competir con todos los paquetes que vienen fuera de Chile. Muchos de ellos no pagan nada. Entonces, no es que vayan a pagar arancel, pero deben pagar IVA. Eso es lo que dice la ley. Entonces, lo lógico es que el comercio compita en igualdad de condiciones. ¿Cómo les voy a cobrar? Ahora les contesto. Esto va a ser distinto. Veo su cara que no es fácil. No, no, no. O sea, nos cabeceamos mucho. ¿En cómo se puede cobrar una forma que se expedita? Le vamos a cobrar al proveedor del servicio. Es decir, a las plataformas. Vamos a hacer un convenio con las plataformas principales para que se pueda pagar. Y ellos van a actuar como agentes retenedores del IVA y lo van a enterar. ¿Es un convenio voluntario? Es un convenio, sí. Pero eso es lo que está pasando en todo el mundo. Están cooperando las plataformas porque se dan cuenta que no pueden seguir trabajando. Y cuando eso no sea posible o tengamos problemas en los convenios, vamos a conversar con los emisores de tarjetas para que sean los emisores de tarjetas los que retengan. ¿Siempre que sean tarjetas de crédito emitidas en Chile, por ejemplo, en el extranjero? Sí, claro. Por supuesto. Bueno, oiga, no tenemos la capacidad de seguir en todo el mundo. ¿Y tiene alguna estimación de cuánto efectivamente se va a poder cobrar de este impuesto a las plataformas? Porque claramente no se va a poder cobrar todo. Hay una serie de dificultades, ¿no? Sí, mire, la estimación es, mire, no quiero, pero del orden de algo inferior a los 100 millones de dólares en total. Pero de ese orden. ¿Se debilitan las normas anti-ilusión, como han denunciado, por ejemplo, la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos con algunas de las iniciativas? Algunas del gobierno pasaron, otras no, pero dicen que el proyecto debilitaba la posibilidad de fiscalizar la ilusión en Chile. Es exactamente al revés. Nosotros tenemos una serie de normas que hemos conversado y hemos acordado incluso con técnicos de oposición que lo que queremos hacer es fortalecer las normas. Pero, mire, al final quedaron varias normas, algunas, que no se aprobaron y cuando no se aprueban queda la norma actual. Nosotros podríamos vivir con esa norma, claro que podemos vivir, la queremos hacer más potente, más efectiva. Bueno, hay como un cierto conservadurismo en el sentido de decir, mire, no, o sea, que más quedémonos con la norma que tenemos. Hay que mirar abierta la mente a ver si podemos mejorar. Estamos contra la evasión, estamos contra la ilusión. Y creemos que es muy importante y creemos que se avanzó en la reforma del 2014, y nosotros hemos sido muy críticos, creemos que se avanzó en el control de la ilusión. Ministro, finalmente usted ha gastado gran parte de su tiempo como Ministro de Hacienda, de su capital político, en una discusión que todavía sigue, pero todavía le falta en el Senado, de aprobar esta reforma tributaria. ¿Es realmente esta una reforma que vaya a mover decisivamente la aguja del desarrollo en Chile? ¿No había tal vez otros elementos que eran más importantes para tener un cambio cuando, por ejemplo, estamos cayendo en índices de productividad, de competitividad, desde la OCDE nos tiran las orejas una y otra vez porque no gastamos innovación y desarrollo? ¿Era esta realmente la gran reforma para gastar todo el capital político? Esta reforma es muy importante, es muy importante, es una de las reformas más emblemáticas del gobierno y es una reforma sin duda que probablemente en términos económicos es la más emblemática que vamos a hacer. Es una reforma que nos va a permitir aumentar el crecimiento, nosotros hemos calculado del orden de medio punto de crecimiento, no solamente por la rebaja, porque hay una rebaja del impuesto al retorno del capital, hay depreciación acelerada, hay una serie de cosas que van a generar más inversión, más crecimiento y más empleo. Nosotros creemos que esto puede generar del orden de medio punto de inversión, del orden de dos puntos, perdón, dos puntos de inversión, más de dos puntos, algo cercano a medio punto en crecimiento por año, por un periodo ya a partir del próximo año. ¿Vale la pena juzgársela? Sí, pero ¿sabe lo que pasa Daniel? Que a veces pasa colada otras cosas que hemos hecho. Hemos logrado consolidar en forma importante las finanzas públicas, hemos aprobado el Consejo Fiscal Asesor, Consejo Fiscal Asesor Autónomo, aprobado por ley, tenemos aprobada una nueva ley de banco, todo este trabajo lo hemos hecho durante el gobierno. Lo que pasa es que yo sé que hay un foco mucho más potente que está sobre la modernización tributaria. También hemos aprobado la bolsa de productos con financiamiento para las pymes, hay otras iniciativas que están en la reforma de pensiones, o sea, y seguimos trabajando en la reforma de pensiones y vamos a seguir trabajando en la modernización tributaria hasta que logremos verla salir. Ministro Felipe Herrera, muchas gracias por habernos acompañado hoy.